Esta bonita noche Vamos a hacer así con el baile por ahí de esta noche A las que siguieran mis felicidades Para Jacqueline Nayemi en este día especial Primazo Siempre, hoy y siempre Arriba los Beatles, aquí presentes, salve grandes Arriba los Beatles, salve, salve ¡Gracias! 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 Seguimos bailando esta noche Súbanme un poquito a casa La voz de ustedes ¡Gracias! 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 ¡No se puede perder esta noche! ¡Gracias! ¡Seguimos bailando! ¡Hace la salva! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Vamos a bailar, vamos a accedernos a todos ustedes A mi gente de Jalisco, mi gente de Dorado A mi gente de Sacatecas Pal наша Pay el nuestro Aguascalientes Michoacán, Maracuil, Oaxaca Chiapas, hasta donde canses, por allá Arriba la stacksana Suentauko ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 La gente de Guanajuato ¿Está viñero? ¿Está la gente de Guanajuato? ¡Andrés! ¡Sí! ¡Por ahí! ¡Vámonos! ¡Ay! 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 ¡Que se siente caloncito! ¡ Vamos a un primazo Arriba de guapada porque me dio la razón Y así te sale primazo Mónale tu cabalía, dime quién te lo dio A mí nadie me lo ha dado, mi dinero me costó Mónale tu cabalía, dime quién te lo dio A mí nadie me lo ha dado, mi dinero me costó Mónale tu cabalía, dime quién te lo dio 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 Música 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 Vamos a ver, amigos. Buen aplauso. Vamos a ver, sí. Adiós, vamos a escuchar el microcema. Estoy en ese momento aquí por las redes, claro que sí. Para seguir disfrutando, seguir bailando. Májale un poquito a monitor. Ahí está. Vamos, dejando en frente un poquito ahí. Sale pues, sale. Nos vamos a motivar, nos vamos a seguir avanzando. A seguir por ahí, con la música de los años, claro que sí. Pero está haciendo un poquito en esta noche. Felicidad por ahí. A las... A la reina de la noche. ¡Continuamos con el sol! ¡A la noche más! Hey, 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 hey. Solo, 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 solo. ¡Hola! Hey, 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 hey. Vamos a la baila. A mi gente de San Marcos. Mi gente de San Marcos. Guanajuato. Durando. Chicoma. A la gente que está llegando. Bienvenida a la gente que nos acompaña. De la gente que está en la ventana. Chicos. Milagres. Mira los minutos en la ventana. ¡Señor bien! ¡Séntenle! ¡Señor bien! ¡Gracias! 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 Para ustedes en esta noche Salve, 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 claro que sí, por ahí ya están saliendo a ustedes en esta noche a la gente bailando por ahí en la pista bien bonito, bien suave, todos bien contentos acompañados por ahí a las reinas de la noche, claro que sí, un rey en las quinceañeras y un bendito a todos, a su familia también, claro que sí, a todos nosotros también Vamos a terminar con los demás, vamos a ajustar, hasta no poder vamos a bailar todo un poquito, vamos a ir por ahí las portenas, por ahí las puercas de la pala y las cumbias también, de todo, un poquito en esta noche ¿Para ir por ahí en sí? ¿Gusta la melodía también? ahí estamos, ahí, el Gregorio un amigo Gregorio, amigo Narquez, sí, aquí presente ¡Andale! hasta Guanajuato, Blancas y Corejas, a Rayán, vamos ¿Sabe? Caminas Castañeras, Narques ¡Andale! Un saludo de Inferencia Norteña, saludos primo Blarques y hasta Zacatecas, hoy vamos André. Blarques, mi primo nos están avisando que van a hacer el corte del pastel, compadre, a la mesa principal. Van a hacer el corte del pastel, mi primo. Son las órdenes que te den mi padre, van a hacer el corte del pastel y con que todo se prepare. Nosotros continuamos con la música. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale el corte del pastel? Vamos a traerles por ahí. André, pues claro que sí, no vamos a hacer el corte del pastel, pero vamos a seguir por ahí con la vaina. No se apuren, claro que sí, vamos a terminar bien la música. André, pues claro que sí. ¡Saludita de la buena! André, pues claro que sí, no vamos a hacer el corte del pastel, pero vamos a hacer el corte del pastel, pero vamos a hacer el corte del pastel, pero vamos a hacer el corte del pastel. Y no vamos a hacer el corte del pastel, pero vamos a hacer el corte del pastel. No es bandida, se debe verte, y en la guarda te la descontina. A escondidas de parís y yo, y de besos, a escondidas Y en la sombra de la noche, en nuestras almas juntas A presionar a tu cariño, que yo no quiero A escondidas de parís y yo, y de besos, a escondidas Y en el río, que yo no quiero A escondidas de parís y yo, y de besos, a escondidas Y en las almas juntas A escondidas de parís y yo, y de besos, a escondidas A escondidas de parís y yo, y de besos, a escondidas Y en las almas juntas A escondidas de parís y yo, y de besos, a escondidas A escondidas de parís y yo, y de besos, a escondidas A escondidas de parís y yo, y de besos, a escondidas A escondidas de parís y yo, y de besos, a escondidas A escondidas de parís y yo, y de besos, a escondidas Fue un pecado, tengo que llevarlo oculto y escondido en nuestro amor, como si fuera un pecado, tengo que llevarlo oculto y escondido en nuestro amor. ¡Gracias! 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 a la familia de la Nación y a los invitados de noche pasamos por la parte de la gente cuando la música van con las mujeres para que la hayan disfrutado con las mujeres a la gente a la única vez un paso a las mujeres en el centro de la gente en el centro con las mujeres están hechas en el centro de la gente para ustedes hasta la noche que la gente va a ayudar a los temas de los demás del centro mamayitos para David para la estudia que podamos en el centro de la mañana nos han ido a la segunda lesiones del centro del centro de la música de la música de la música Gracias ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El baile Y la sombra de arriba dice Ándale, vamos a las grabas con ustedes Vamos a esta noche para ustedes A seguir avanzando, claro que sí Para que estén discutiéndose Esta noche Vamos a hacer una burquita, claro que sí Vamos a cambiar un poquito el ritmo Y ahorita sale más cumbia, primo, claro que sí Muy rápidamente, con más temas Tiempo de sol, primo, claro que sí Vamos a darnos un ritmo Pero pues aquí Vamos a recordar nuestro norte Nuestro México La bellecita Sánchez 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 ¡Gracias! 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 No hay más temas, abrimos de la Luz, los martado, muchas de todos en esta noche claro que si podáis seguir bailando, sigas disfrutando ¡Vámonos! Vamos para aislar con ustedes esta noche claro que si Háble claves y buenohhh vamos a continuar Sub 70 de los temas bonitos para ustedes A continuación vamos a entrar Rápidamente, claro que sí Vámonos Vamos, Mauricio ¿Vamos, listos? Sub 70 de los temas bonitos para ustedes Aquí lo tiene Sub 70 de los temas bonitos para ustedes Sub 70 de los temas bonitos para ustedes Sub 70 de los temas bonitos para ustedes ¡Suscríbete al canal! 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 De esos que le confusieron a un rodeo de San Pablo Yo traigo a cuarenta ponte, sea Francisco Román 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 En todos me oforaban ¡Gracias! 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 Me comenzó esaPod!" Por ese honor Gente querido Así termino esta Fiesta agrediéndose entre alivios Estadolescentes, alegrías, no reivindicaciones, contigo Esto va a ser un saludo, un incidio en el principio. Cuando te condenco entre en ti, cuando me hago en el medio contigo, cuando me hago en el medio contigo, y cuando me hago en el medio contigo. Yo te juro que no voy a leer, aunque me amas, tendrás en la vida. Si una vez tu murmura que no sé, voy a decir que en la cara me perdí. No volveré, te lo juro por Dios que te llenar, te lo pido llorándote la mía. No volveré. Yo te condenco entre en ti, cuando me hago en el medio contigo, cuando me hago en el medio contigo, cuando me hago en el medio contigo, Yo te condenco entre en ti, cuando me hago en el medio contigo, Vos piensas que siempre lloran ¿Por qué el sol es el dolor? ¿Por qué has quedado en el vino ahora? Deberé que no sé si no me voy Mi poder no tiene derecho Lo que te dijeron mi temor where a tu bello en el fondo del sol No, no voy a volver el amor con el Dios que me mirará deberé que no sé si no me voy si no me voy a ratar en la vía en el vino ahora no voy a volver No voy a volver Para ver, y no sabrá que viví a tu corazón Un arroyo de olvido llegará Hasta acá, por mi cuerpo, vale Buenísimo, gracias a la señora, creo que una noche sí, para ustedes en esta noche Viene el obvio y... Conchitaño, gracias Saludos, gracias, gracias, les felicito por el otro día Saludos, es el tribalísimo Para la casa con cualquiera en esta bonita noche Para esa que está por ahí, alegre Saludos, gracias a todos, gracias Participando por aquí en el equipo del mar Abazón, pues esto es el tribalísimo, dice Saludos, gracias a todos Ay, 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 ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.